La Tierra Y ver si podíamos conseguir lo que nosotros anhelábamos Y sacar nuestras tierras libres y así Para poder trabajar nuestras tierras Especialmente a mí me encantaba mucho trabajar la tierra, ¿no? Sembrar, ver crecer las plantitas poco a poco Era fascinante hasta la cosecha En eso sí extraño mucho mi tierra Yo me crié acá Y sé cuidar a un animal Sé trabajar en lo que yo Va en las cosas que uno necesita acá Así que no voy a ambicionar otra cosa Ya puesto en este lugar Tendré que morir acá Por lo que dicen los sabios Por eso es que no me agrada Si algún cantor sabe más Yo no he de quedarme atrás Aunque me corten los lados No se vaya a equivocar Y salimos de pared ¿No va acá? Sí Esperemos que no se vaya a equivocar Excepto en la FeedBall ¡Suscríbete al canal! Gracias.